Bien, veamos de qué hablamos. Daré mi testimonio acerca de lo que me pasa. La mamá de mi hija. Mi hija tiene cuatro años. Estamos en 2023. Y no le da la gana de pasarme la videollamada ni nada porque... Bueno, ella no sabe qué yo sé, pero ella tiene una nueva pareja. Entonces, sé que como yo, muchos de ustedes tienen este caso complicado de que la madre no los deja ver a su hijo o a su hija. Y en el mejor de los casos, si tú quieres a tu hijo o a tu hija, en mi caso mi hija es un gran problema, ¿no? Porque es como un dolor interno que es difícil de quitar o de ignorar. Incluso con dinero, mujeres, es muy difícil de ocultar ese dolor. Y espero que no lo estén pasando, pero si han encontrado este video es porque lo están pasando, ¿no? Y bueno, la madre de mi hija vive en Suiza. Yo no vivo en Suiza, yo no vivo en Europa. Yo viajo por todo el mundo la mayor parte del año. Pero siempre estoy dispuesto a ir a Suiza, ¿no? Y quedarme tres meses en una temporada de seis meses. Pero la mamá de mi hija siempre me pone peros, que no, que etc. Es que ella no entiende que, muchas madres no entienden que la relación contigo, ¿no? Con la expareja es distinta a la relación con los hijos. Entonces, a veces tienen sentimientos de venganza por el pasado, porque quizás las abandonaste, la abandonaste a la mujer, o ya no la querías, te fuiste con otra o lo que sea. Entonces, muchas mujeres no lo superan y siguen con ese sentimiento de venganza. Y su mayor venganza es separar al hijo del padre, ¿no? Del padre distante, del padre que está obligado a ser ausente, porque la madre no tiene las ganas de dejar que el padre tenga parte en la vida del hijo, de la hija, ¿no? Ese es un caso muy triste. Para, el hijo, pero es que hay que ser una madre muy ignorante realmente, para no diferenciar que tu hijo necesita un padre, ¿no? Y no cualquier padre, porque si su padre está vivo, y si no lo estuviera, solo hay un padre, ¿no? Por más que se consideran otro marido, lo que sea, no es su padre y jamás va a ser su padre, ¿no? Eso es algo tan horrible realmente. Pero bueno, ese es mi caso. Y, ¿cómo se solucionará? No hay solución. ¿Cómo lo solucionaste tú? Quizás lo puedas solucionar por la vía legal, mediante la violencia, mediante una revolución, mediante un cambio, un cambio total de las cosas. Es depende de cada persona. En mi caso es que yo no vivo en el mismo país, en el mismo continente que mi hija. Y es complicado, ¿no? No es como cuando tu hijo vive en la esquina. Si tu hijo vive en la esquina, en el mismo distrito, en el mismo pueblo, en el mismo condado, en el mismo lo que sea, en la misma ciudad, es más fácil, pero también no es que sea más fácil, porque a veces puede vivir a 10 minutos en tu casa y no te lo dejan ver, ¿no? Porque la mujer está embobada con el nuevo hombre. Hay mujeres que no pueden vivir sin hombre. Y entonces, aparte del odio que te tienen, también está el pseudo respeto que le tiene a su expareja, ¿no? Alejándose de la expareja. Aunque de pareja ya no hay nada. Que en este caso es el padre de su hijo o de su hija. Bien. En mi caso le digo a la mujer, a la madre de mi hija, que me deje hacer videollamada, le mando el dinero mensual, etc. Le digo que me deje hacer videollamada, no deja ignorar mis mensajes. La única forma en la que yo podría ir un paso más allá es peleando, ¿no? Ya poniéndome fuerte, discutiendo, exigiéndole, hasta denunciando esas cosas, ¿no? Pero eso llevaría a una pelea más profunda. Y el problema se agravaría. Y en ese caso, el que tendría más que para eso es yo, porque ella siempre ha tenido la costrilla de mi hija. Y... Y pues... Pelear a veces no es... Aunque tengas la razón, o aunque tengas que la razón, a veces pelear no es la mejor solución realmente. Realmente. Y bueno, así estamos. Así estaremos. Veamos si se sigue grabando esto, o estoy hablando... Por nada. No, si se está grabando. Y bueno, así estamos. ¿Qué haré? Pues... No podría pelear con ella, podría discutir, podría hasta insultarla. Pero no entiendo, porque es una mujer ignorante. Es increíble que la gente de Suiza sea tan ignorante y tan cerrada para no darse cuenta el daño que le hace a su hija, ¿no? Y bueno, así estamos. Es el caso de muchos padres alejados de sus hijos. No porque a veces no está alejado de sus hijos, no porque quiere alejarse, sino porque no es posible estar conectado todo el tiempo cuando vives en un país distinto. O eso es cuando no tienes los medios suficientes o tienes un trabajo lejano o tienes... Hay tantas posibilidades, ¿no? Que te alejen de tu hijo aunque tú no quieras. Y hay otras posibilidades en las que estés cerca o puedas ir... En mi caso, puedo ir a visitar a mi hija, pero no te dejan porque a la madre no se le da la gana porque ha encontrado en el nuevo hombre al padre sustituto para tu hijo, tu hija. Pero ese no es un verdadero padre. Quizás con ese hombre ella dure unos meses, unos años y hay pocas posibilidades de que hay nacido de para siempre, ¿no? Además, no es su hija y jamás lo va a hacer. Es algo tan tonto, tan absurdo, ¿no? Creer que alguien que no sea tu hijo sea tu hijo. Es algo tan beta, tan desagradable para un hombre. Ve a tus propios hijos, ¿no? No estés invadiendo hijos ajenos. Así que, si estás en esta situación, simplemente ser fuerte y siga tu vida, ¿no? Para adelante. Algún día tu hijo, tu hija crecerá. Y quizás todo mejore porque por el momento nada va a mejorar. La madre está obsesionada en no dejarme ver a mi hija y seguro que está no obsesionado en no dejar de ver a tu hijo aunque pases dinero, aunque hagas lo que sea, aunque ya te estás portando, aunque te portes bien, ¿no? Porque con respeto y todo es con respeto a la madre y todo. Pero no. Entonces, es un, es una situación en la que la madre tiene todas las de ganar y el padre tiene todas las de perder porque la madre con un clic te destruye ante la hija y no puede hablar más de ti, puede decirle tantas cosas y también puede decir simplemente no quiero que la veas y no la ves. Entonces, en este caso, lo que yo haré es no pelear, no decir nada, hacerme de la vista gorda y dejar que pase el tiempo y esperar a que mi hija crezca más y esperar que algún día tenga un teléfono y pueda comunicarme con ella y esperar que algún día la madre en su ignorancia deje de sentir récord y odio por situaciones del pasado que ya pasaron hace mucho tiempo y que todos cometamos errores en la vida y los iremos cometiendo y lo importante es que no los cometas más con tus hijos, ¿no? Y yo no cometo nada feo contra mi hija ni nada, pero bueno, es que feo que una madre cubre venganza alejando a su hija de su padre realmente. Y bueno, todos los padres sean fuertes y vendrán mejores tiempos. Y si no, ¿qué se va a hacer? Pues no, seguir adelante nada más. Eso también servirá para que, bueno, algún día tu hijo o tu hija se dará cuenta de este daño hecho. Y este no sentido porque es solo la madre ni siquiera tendría por qué estar ahí solo que te dejen con tu hijo o con tu hijo un rato y ya ahí la regresas o regresas a casa. Nadie le dice a la madre que no tenga parejas o que haga lo que quiera con su vida o sus órganos genitales, ¿no? que hagan lo que quieran pero que no, que respeten el amor de un padre hacia sus hijos o hacia su hijo y que dejen que uno lo vea pues no. No tiene por qué compartir tiempo con uno simplemente el hijo y el padre y es así como cuando uno va creciendo a veces uno se da cuenta que cuán difícil es ser padre, ¿no? y como a veces uno cuando es joven niño, ¿no? siempre está molestando a su papá pensando que porque está mal papá y al final muchas veces en todas las casas muchas veces los papás de uno han hecho millones de veces más cosas que uno con sus hijos y bueno al final quizás me lo merezco me merezco que me alejen de mi hija porque yo también fui muy grosero con mi papá me acuerdo que siempre estaba intentando contradecirlo porque no estaba de acuerdo con él y al final de su vida no estaba más cerca de él porque simplemente creía equivocadamente que lo odiaba porque siempre discutía con mi mamá pero bueno ellos no estaban juntos pero los vivíamos una vez a la semana antes de pelearnos por varios años pero a veces era grosero con mi mamá entonces eso me enojaba también bien seguro no todo ha sido mi culpa pero no debí ser tan duro con mi papá como para alejarlo totalmente de mi vida y bueno ahora entiendo cuán difícil es ser papá y cuán difícil es no tener tu papá también con vida ¿no? yo tengo 34 años y quisiera pedirme un consejo a mi papá acerca de esta situación no tengo papá no tengo un consejo a mi mismo y tengo que pensar que lo hice las cosas yo mismo para intentar hacerlo mejor y bueno quiero dejar este testimonio para todos los padres a los que sin su voluntad los alejan de sus hijos cuando uno no pide estar con la madre ni nada de la madre uno solo pide un tiempo juntos una videollamada si estás lejos una visita algo tan simple de verdad como puede ser tan complicado algo tan simple ¿no? lo que les puedo decir es que sean fuertes y si la solución si la situación no se arregla sigan adelante quizás esté malo decirlo pero piensen en ustedes si es que no se arregla la situación y tengan otros hijos ¿no? o ignoren a la madre y ya y si no quiere dejarte de ver al hijo y espera que el hijo crezca y el comprenderá no comprenderá que se va a hacer la vida sigue el show continúa hay que ser fuertes si nada más destruye la vida que se pueda hacer bueno ese es el tema de este podcast número 2 que ha tardado un tiempo porque el primer podcast lo hice lo hice en turquía hace como tres meses y ahora he dejado que pase el tiempo no puedo poner la cámara horizontal porque lo atornille esto el atornille el como si el trípode hace varios meses porque perdí una tuerca pero ya pronto me compraría otro y podré poner todo esto en vertical seguro tengo un tema tres para un podcast voy a hablar de una chica tailandesa canchana y bueno a ver si lo hago ahora o si lo hago mañana porque ya me toqué estoy en tailandia ahora pero me quedan me quedan solo como me quedan solo como diez días entonces ya ya gasto mucho dinero en salir con mujeres en comprar botellas de 300 dólares cada día en cenas en mil cosas y gasto dinero tomando hasta las últimas consecuencias entonces estoy descansando un poco de esa vida y he vuelto un rato a youtube así que bueno ahí nos vemos en el tercer podcast que ese es el segundo